Aladdin 2 sin Will Smith Y es que entre tanta polémica por aquel golpe que ya ni sabemos si fue real, actuado, pagado o qué Las consecuencias han sido terribles para Will Smith Desde ser expulsado de la academia hasta confesiones de la esposa o próxima ex esposa Gente que le dio la espalda, cancelaciones de contratos, cancelaciones de películas Retiro para encontrarse con él mismo Y ahora lo quitan de la segunda parte de Aladdin Que bueno, ya con eso de que haya una segunda parte, qué necesidad Disney Pero igual lo van a hacer Y obviamente tiene que haber un genio Pero como decíamos, ese genio no será Will Smith Todo apunta, según fuentes, que el reemplazo será nada más y nada menos que Dwayne, la Roca Johnson, The Rock ¿Qué opinas de esta modificación? ¿Qué piensas incluso de una segunda parte de Aladdin? Dejanos tu comentario y seguí en ¿Qué está pasando TV? ¡Gracias por ver el video! Gracias.